¿Cómo ocurrieron los hechos ayer en tu vivienda? Yo llegué de trabajar y cuando ya estaba dormida sentí el estruendo. Y cuando me levanto, habían tres hombres armados dentro de mi casa y mi expareja. Estaba con un hacha, entró a la fuerza a mi casa con un hacha y los tres hombres. Y comenzaron a partir todo, a dañar todas las cosas que estaban a su paso. Los televisores, todos los electrodomésticos. Y uno de ellos tenía gasolina y le echó gasolina a mi casa. Yo intento salir y en el momento que intento salir me rocían de gasolina a mí también. Intentaron prender un fósforo, pero el mismo Dios no les permitió que el fósforo les encendiera. Porque la idea de ellos era quemarme viva. ¿Te golpearon? No, no alcanzaron a golpearme porque yo salí corriendo. Yo subí hacia el segundo piso, hacia el balcón, para volarme el balcón. Pero cuando ya yo salgo y con el ruido los vecinos salieron y ellos salieron corriendo. Pero más que golpear, hicieron algo peor que era intentar quemarme viva. No.